Quítamela Pero con el pie Dale, con el pie Con el pie, eso Para acá, para acá Espera, yo las traigo Ya está, ya está Ya, Anila, quítamela Quítamela ¡Ay! Ah, no, no, anti-doping A ver, quítamela, quítamela, quítamela ¡Por favor! ¡Eso! Esto es de rugby, es de fútbol Come el pie ¡Pátala, pátala! ¡Eso! ¡Anda! ¡Quítamela! ¡Quítala! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Quítala! ¡Pi! ¡Quítala! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Quítala! Con el pie ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! Danielita, patea la pelota ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Dale! ¡Quítala! ¡Eso! ¡Jejeje! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Te desmayó! ¡Te desmayaste! ¡Te desmayaste! ¡Te desmayaste! ¡Te desmayaste! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! ¡Oso! ¡Tengo! ¡Que tengo! No, no se, ahora yo te la quito, sigue, 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 sale, no vale tirarse. Dale, quítamela, dale, dale, eso, 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 quiero, quiero espaciarlo, quiero hacer como el cumpleaños, ¿cómo es eso? Ahora con mamá, yo te firmo, ¿cómo es el cumpleaños? Necesitas, porque no tengo aire, así, ¿cómo estás? Así, para cantar, me dieron regalitos, no, estamos jugando fútbol, no es para cantar. No, donde fuimos, como fui a colegio. ¿Y cómo fue? Así, que cantaron, cantaron. ¿Quién canto? La miseria. ¿Y qué canto? ¿Cómo es? La miseria. Así. Más arriba, más arriba. No, más abajito, más abajito. Eso, buena, buena, Adelina. Ya, otra vez, ponlo, más juntito. Así. Eso. Perdón que el video está siendo movido, sino que mi corazón está moviendo esto. Esto. Esta vez, más juntito. Más aquí, adelante. Uy, uy, el locor, no. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. ¿Este ok? Ya. Eso, muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Tienes que darle a la mano, a la mano, ¿ya? Eso. Chapa, salve ahí. Una sonrisa a la cámara. Uy, Dios mío, ¿qué le pasó a esta? Uy, Dios mío, está mareada. Anti-doping. Eso, muy bien. Perfecto. Cuidado. Uy, Dios mío. Eso. Uy, está con hueco, está con hueco. No, no. Ay, perdón, yo me equivoqué. Ay, yo me quito de las bibolitas. ¿No bibolitas? Sí. No, una casita, que quito de las bibolitas. ¿Una casita de bibolitas? Sí. Moquito. No, moquito. No te coma el moco, como tu prima y yo sí. ¡Eres moco! ¿Quieres moco o tienes moco? Tengo moco. Ay, ahora vamos a limpiar. Daniela, 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 ¿tú te comes moco? A ver, Pet. No le decido. Ay.